¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y bueno, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos una combinación bastante sencilla, pero yo creo que no la han puesto muchos Y es sobre la combinación del dragón cabezadura En fin, en fin, vamos allá, la verdad es que esta combinación está bastante sencilla Solamente tienes que cruzar lo que es el dragón bélico con el dragón metal, ¿sí? Así de fácil La verdad es que a mí no me salió la primera, me salió de hecho varias, creo que ahorita me va a volver a salir el dragón panzer Como ven, aquí está el dragón panzer que tiene los unos atributos También me salió un dragón es bélico, dragón es metal, pero tiene que salir en algún momento el dragón cabezadura ¿Por qué? Pues porque ya me salió a mí Por ahí tengo otro dragón cabezadura que vamos a buscarlo, no sé si lo tenga por ahí A ver, a ver, a ver, a ver, déjenme ver si está por ahí Que debe de estar en atributo, debe de estar en metal o debe de estar en lo que es bélico Déjenme ver si lo encuentro, que no lo encuentro Ahora vamos a buscarlo mejor en el libro de dragones Ajá, ¿para qué nos comunicamos ahí? Es una rara, sale raro Es raro, con atributos metal y bélico Y aquí lo tenemos Dragón cabezadura, este es el dragón, así que También esto se necesita para una combinación de otros dragones más exclusivos Por si no lo saben, por ahí hay unos dragones que son más exclusivos Que solamente con una combinación exacta se necesita O sea, tú cruzas este dragón con este dragón y te va a salir, sí, porque sí Obviamente te pueden salir otras combinaciones, pero te tiene que salir ese dragón en algún momento Son combinaciones más específicas de los nuevos dragones que salieron Así que está ahí, por eso es que los estoy haciendo, los de estos dragones los estoy buscando Para que ustedes lo puedan tener Y ahí está, es este pequeño dragón Así que bueno Como el video duraba tan poquito, de hecho muchos me dicen Ellas me hacen las combinaciones en un solo video La verdad es que no me gustaría eso, porque de hecho lo hacía Ponía dos combinaciones en un video El mayor problema de esto es que siempre una combinación tenía más importancia que la otra Y lo que quiero es que, por ejemplo, si tú buscas una combinación Tal vez no encuentres la segunda si es que la buscas así Así que alguien que sea nuevo tal vez no encuentre esa combinación Y por eso me gusta hacer cada dragón separado Así que bueno Voy a mandar unos saludos ya que estoy por aquí Y le voy a poner, voy a mandar saludos a Javi y Berrera Que fueron los que me comentaron Así que bueno, si ya nada más vinimos por la combinación Ya puedes cerrar el video, me voy a dedicar a mandar saludos Y después ya no voy a mandar gran cosa De hecho ya no voy a hacer gran cosa Así que si quieres cerrar el video ya, ciérralo Perdón por hacer perder tu tiempo Y bueno, es que es por si los que son nuevos Entonces vamos a dejar aquí este pequeño huevo Para que ustedes vayan viendo Y vamos a salir Vamos a, digo, saludos a Limón09 Saludos a WillsYouTube Que dice que le dieron un legendario Un millón de comida Y bueno, ahí está un pequeño saludos Que sí, estaban dando, se supone, un legendario A mí no me han dado nada, pero bueno TopsClatch dice saludos Saludos amigo, Jorge Vicente dice comida Bueno, perfecto, cuatro millones de comida Perfecto amigo Pancho Francisco, un pequeño saludito Maximiliano Martínez Bañales Ay, perdón, perdón Comida y saludame en el video Ahí está, un pequeño saludo Puro oro Diego Pichardo Lo siento, lo siento Lo siento que te hayan dado puro oro Es una lástima la verdad Alejandro Vallades Dice comida Sí, la verdad es que la comida Vino bastante, bastante bien Gabriel G.N. Dice el dragón despapanante Y eso por un bug La verdad no sé Si estén dando el dragón despapanante Pero yo es que sabía Que estaban dando Era el dragón simbiosis La verdad es que También está bien ese dragón A mí en todos los días Me salió 30k de comida Y 100 de oro Bueno, no está tan mal 30k de comida no está tan mal Pero sí que estaban dando más Estaban dando muchísimo más Agail Fenix Creo que ya bajaron las recompensas Exactamente Ya bajaron las recompensas Amigos, antes eran mejores las recompensas Joan Alberto dice comida Bueno A mí me dieron dos veces Medio millón de comida Bueno Alfonso Yair Martínez Morales Felicidades A mí un millón y medio de comida Pero no tengo capturas Bueno Jack Gamer Felicidades Saludos a este Air Saludos a José F Nada, porque no juego Dragon City A ver, a ver Dice ¿Cómo hago para reiniciarlo? Pero en PC Pues básicamente Solamente te vas a la sección de juegos Y pones Reiniciar O bueno, eliminar Progreso Eliminar Bueno, el juego ahí Y esto eliminaría Tu progreso Y empiezas de cero Obviamente que no te recupera Nada de lo que tienes Así, bueno Esa es una forma Erick Hernández Salúdame Nelitze Hidalgo Ahí está Un pequeño saludo Dice Demon Wolfer Saludos Dice que Lo mejor que me dio Fue el dragón atómico Ah, pues yo creo que el dragón atómico Cuando estuvo en ¿Qué se llama? Esto en ¿Cómo se llama? Cuando estuvo Por orbes En el cine del dragón Yo creo Saludos a Ick Ajax Pero Bueno, dice Pero comida de ahora Demon golfer Ahí está Perfecto Saludos a Christopher Que dice que le mande saludos Ahí está Christopher Bueno, en su cuenta de YouTube Dice Christopher7Perez Saludame Saludos a Luilo Luilo Saludos a Christopher Mari Marienes Este pechero Que lo estoy diciendo Bien Dice Saludame Saludos a Lorenzo Pro Saludos a Mari María U.S. Que dice 67.000 De comida Orbes y oro Bueno, está bastante Bastante bien Dice Saludos a Alejandro Hernández Que dice que Por mí Gano dinero Y de hecho Sí Pero Pero amigos Si te saltan los anuncios Entonces le estás quitando Un poquito de De dinero A todos los Youtubers Voy a hacer una campaña Así de broma De broma Porque hay gente Que no sabe No a quitar Los anuncios De los Youtubers Sabes que Por cada Anuncio Que no ves Un Youtuber Deja de Pasear En yate O un Youtuber Deja de Viajar A Europa Y conocer Lugares Así es Tienen que Conformarse Con un hotel De 4 Estrellas Y no Uno de 5 Estrellas Así que No a quitar Los anuncios De De Youtube En fin En fin Vamos a continuar En Un millón De comida Bueno salúdame Saludos a Daniel Ramos Que le dieron Un millón 800 mil Yo creo que de comida La verdad está bastante Bastante bien Saludos a Descargas Video Games Bueno ahí está Un saludo Saludos a Gael Lora Hernández Saludos a Medina Pablo Saludos a Eric Hernández Saludos a Gael Lora Hernández Que dice que Gemas Orbes Y oro Bueno Saludos a Mario Muñoz Que dice que Puro oro Saludos a Kevin Hernández Que dice que Le dieron Comida De oro Alimentar Supremacía Y bueno Que llegó al Líbel 25 El dragón Supremacía Gracias a que Le dieron Comida Bueno Felicidades Amigo Saludos a Flor Arita Que dice un saludo Ahí está Perfecto Saludos a Isaac Villarreal Que me están diciendo Cómo ponerle a Los dragones El dragón Supersónico El viejo Del sombrero Está interesante Ese nombre Rubén Nova Cronos Dice eso Que le ponga El dragón El viejo Del sombrero Que dice Por acá Comida Dice el Pikachu Está bastante bien Que le dieron Un millón Cuatrocientos Un millón Ahora yo Quinientos Cuarenta y tres Mil Cuatrocientos Treinta y tres De comida Tyber Gamer Dice Saludame Ahí está Armando BB Bueno Es B V Un pequeño saludo Dice Brandon Vivar Más de Setecientos mil De comida Bueno Felicidades Goku Dios Dice Quince gemas Bueno Quince gemas Están muy bien Un gigante King Metal Joe Joe OMG 118 Dice Gigante King Metal Está Bastante Bastante Bien Saludos Saludos a Silvina La Versa Ahí está Un pequeño saludo Dice Eric Saúl Uribe Hernández Dice Un pequeño saludo Aren Dice Que pe Roberto González Dice Un millón De comida Y oro Bueno Está muy bien En la comida De hecho La comida Vino muy bien Créanme que no Créanme que sí La verdad es que Se aprovechó bastante El primer día En mi caso Las cuentas pequeñitas Lo aprovecharon muchísimo Aquí no tanto Porque bueno Un millón de comida No ayuda muchísimo Pero Una pequeña ayuda Siempre ayuda Valga la rebusnancia Que no hay videos Necesito ayuda ¿Qué crees que pase? Alex Pro Una cosa que puedes hacer Es eliminar el cache O ir a lo que dice Lo del IP Bueno De anuncios Es que es una cosita así De esto Otra cosa Bueno Una cosa es eliminar el cache Que no lo recomiendo tanto Porque te descargaría Todo de nuevo Todo esto Toda la información De Dragon City No se te elimina tu cuenta Pero por ejemplo Las imágenes de los dragones Te las descargan Entonces Quitar el cache No se me hace tanto Ver lo de los anuncios Que dice Renovar Algo así de anuncios Por ahí Esa es una de las cosas Y si no Pues intenta con un VPN Que el VPN Te cambia de ubicación Y no se Es un poco raro ahí Pero el VPN Te cambia de ubicación Y así es como Unos pueden ver los videos En mi caso Como yo los veo Pues no lo hago Saludos a Saludos a Santiago Gavilanes Saludos a Jonathan Vásquez Saludos a Jerem 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 Ruiz Mora Y ahí está Son todos los saldos Que tenía por aquí Pendiente el video Creo que duró más De lo que necesitaba Bueno, ahí está perfecto Me voy despidiendo Para no hacer la del partners Y nos estaremos viendo En los siguientes videos Gracias y Adiós Adiós